Justo al lado Justo al lado Al ladito Ahí mismito Justo al lado Al lado Justo al lado Vive La que me tiene enamorado A bobado, a memado, alelado, abandonado, amarrado Hecho triste, arratado, milanado, complejo de herada Tengo de vecino y por la gracia está viviendo Justo al lado A la vera A una casa Justo al lado Cuando yo salgo de mañana Ahí mismo me la encuentro Al lado Al lado Al lado Al lado Y no quiero mirarla Yo quisiera ignorarla Pero ella vive al lado 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 Justo al lado Vive La que me tiene desquiciado, ilusionado, tranochado, teotonado, amorrado, amarrado, muerto, loco y emperrado Aparte, soñé y no la tengo de vecino y por la gracia está viviendo Justo al lado A la vera A la vera A una casa Justo al lado Justo al lado Yo la quiero olvidar Pero se ha mudado al lado Pero se ha mudado al lado Yo la quiero olvidar Pero se ha mudado al lado Y si se portara bien Muy poco me había importado Pero ella arma a sus monjes Ahí mismo las narices al lado Yo la quiero olvidar Pero se ha mudado al lado Yo la quiero olvidar Pero se ha mudado al lado Mira Mira Ay, mi pido Yo la quiero olvidar Pero se ha mudado al lado Yo la quiero olvidar Pero se ha mudado al lado Cuando recibí el lechero Ahí estoy yo levantado Yo no quiero ver la empata Pero es que me quedo al lado Yo la quiero olvidar Pero se ha mudado al lado Yo la quiero olvidar Pero se ha mudado al lado ¿Cuál es su nombre, jovencitos? Carlos Alfredo Y ella la que vive al lado ¡Gracias! Carmencita, yo sí te quiero Carmencita, yo sí te adoro Pero tu mami no me quieres porque yo soy feo Ella quiere otro dinero y es que es más feo que yo Más feo que yo, más feo que yo Sí, ese es más feo que yo Carmencita, yo sí te quiero Carmencita, no le hagas caso Aunque tu mami no me quieras porque yo soy feo Ella quiere otro dinero y es que es más feo que yo Más feo que yo, más feo que yo Sí, ese es más feo que yo Que tiene un carro grande y yo tengo un cepillo Que tiene ojos azules, eso ya lo sé Que tiene el pelo bueno y yo lo tengo malo Y aunque tenga carro grande, ese es más feo que yo Más feo que yo Sí, ese es más feo que yo Más feo que yo Yo sí te quiero Yo sí te quiero Carmencita, no le hagas caso Y aunque tu mami no me quiera porque yo soy feo Ella quiere otro dinero y es que es más feo que yo Más feo que yo, más feo que yo Que tiene un carro grande y yo un jefecito Que tiene ojos azules, eso ya lo sé Que tiene el pelo bueno y yo lo tengo malo Y aunque tenga muchos barcos, ese es más feo que yo Más feo que yo Sí, ese es 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 más feo que yo Carmencita, no le hagas caso a ti Sí, ese es más feo que yo Que tiene el pelo bueno y el carro grande Sí, ese es más feo que yo Y mira que es más feo que yo Y yo me lo hago Sí, sí, ese es más feo que yo Sí, ese es más feo que yo Sí, ese es más feo que yo No, 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 no Te debe, cóbrale ya, cóbrale ya, cóbrale ya Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar Voy a ser un mareño con ópera y lo vas a tener que bailar Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar Voy a ser un mareño con ópera y lo vas a tener que bailar No te vayas tan temprano El café pronto estará, margarita o algo armado Pero carlo como lo voy a endulzar, con un beso ni no comprar su patria, mi vela Coge un frío o algo de negro, trae de azúcar o si no te lo vas a tener que bailar Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar Voy a ser un mareño con ópera y lo vas a tener que bailar Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar Voy a ser un mareño con ópera y lo vas a tener que bailar Busca chumo, busca chumo, no te vayas sola para allá Esa y barra, es mi barra, es mi barra deuda la soledad Busca chumo, busca chumo, no te vayas sola para allá Esa y barra, es mi barra deuda la soledad Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar Voy a ser un parengue con ópera, y lo vas a tener que bailar Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar Voy a ser un parengue con ópera, y lo vas a tener que bailar Gracias Plácido, gracias Pavarotti, que bien nos está quedando Rosa no sale, sin auto móvil Para un rato de alma y móvil Rosa no sale, sin auto móvil Para un rato de alma y móvil Dos automóviles, tres automóviles Inquerío se formó, Inquerío se formó Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar Voy a ser un parengue con ópera, y lo vas a tener que bailar Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar Voy a ser un parengue con ópera, y lo vas a tener que bailar Rosa no sale, sin auto móvil Para un rato de alma y móvil Rosa no sale, sin auto móvil Para un rato de alma y móvil Dos automóviles, tres automóviles Inquerío se formó Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar Voy a ser un parengue con ópera, y lo vas a tener que bailar Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar Voy a ser un parengue con ópera, y lo vas a tener que bailar Noする, podrá eso, podrá eso, ni lo vas a tener que bailar Noići, Pariati, de Belente, de Belente, me quitoo Ah, ja, 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 ja Cada vez que oigo cantar en el campo pajarito Se me pega su trinar y lo repito igualito Y si busque una vaquita, corre un algurrito Enseguida se me pega y lo repito igualito Cada vez que oigo cantar en el campo pajarito Se me pega su trinar y lo repito igualito Y si busque una vaquita, corre un algurrito Enseguida se me pega y lo repito igualito Con el guapa de los patos de mi guiriquir El gallo se me ocurre este merengue Pa' que usted pueda gozarlo Y aunque usted no me lo crea El merengue que me sale Es un merengue muy bueno Merengue con animales Aquí va el merengue del pasto Aquí va el merengue del pasto Dime cuá, 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 cuá Cuando la cerveza se me ocurre Aquí va el merengue del pasto Aquí va la gallina y el gallo Aquí va la gallina y el gallo En directo de Campeón Cuá, 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 cuá Es nada que hay Cuá, cuá Cuá, cuá Cuá y cuá Cuá Aquí va el merengue de pera Sincronización Andrea Oroz 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 Pero no dudo, y no te vestías en el aire Volabas en que vayó blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán morir Esos cantantes famosos que se graban su merengue Esos cantantes famosos que se graban Esos cantantes famosos que se graban su merengue Y con ustedes, el grande matemariquero Con Michael Jackson y su conjunto típico José José y su perico repiao Julio Iglesias y sus caballos Frank Sinatra y su organización concreta El Pumba y su orquesta liberación Y el machilpe Pedro Vargas Hay mujeres abusadoras Que se agarran de cualquier cosita Para votar a los hombres y vaciarle su casita Por un quítame esa paja A mi ñuña me votó Fue que le llegó un chitarre Y con eso le bastó Me llevo todos sus pueblos Se llevo los dos muchachos Y la lloré no lo niego La lloré aun siendo muy macho Pero ya pasan los llantos Le guardé los nueve días Y es hora de quitarse el luto Y hay que meterse en bebida Me botó ñuña por gusto Y en vez de llorar desplante Aquí va a beber conmigo Tú hay que tenga el ombligo alante Peda un draco de compadre Y tenga el ombligo alante Deciga jumme conmigo Y tenga el ombligo alante Beba que yo bajo el rumbo Y tenga el ombligo alante Mira tu ombligo Bébete yo Y tenga el ombligo alante Tú también ombligo a timbre Y tenga el ombligo alante Peda un bote compadre Y háblame lo llaman Y tenga el ombligo alante Eso no importa, buebamos como usted quiera Quiste que el ombligo alante ¿Usted tiene el ombligo alante? Quiste que el ombligo alante Ese no, que no tiene ombligo Ah, no, escúcheme, es que está de espalda Señora, adiós Ah, no, escúcheme, es que está de espalda Desea jura conmigo, compadre Pida un trago que yo pago Quiste que el ombligo alante Beba que yo pago el humo, compadre Quiste que el ombligo alante Cuatro pequeñas bien frías mi trago Quiste que el ombligo alante Ese su palo, panita Quiste que el ombligo alante Y llévese el otro pa' ahorita Quiste que el ombligo alante Dile a la vieja del frente Quiste que el ombligo alante Que se traiga con su gente Quiste que el ombligo alante Ven, 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 ven Vengo por esa mujer Dema whisky si usted quiere con pan Trae el rombo por docenas Ya pasan los nueve días Hay que meterse en bebida Muerto al joyo, vivo al joyo Muerto al joyo